Una vez más, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se instalaron en la Cámara de Diputados e impidieron que hoy avanzara el dictamen de la reforma educativa. Esta mañana, integrantes de la CENTE bloquearon nuevamente los accesos a la Cámara de Diputados y pese a que hubo un operativo de la Ciudad de México para que los legisladores ingresaran al recinto, no todos los convocados llegaron y las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación no lograron el cuórum suficiente para votar el dictamen de reforma educativa. Los que sí llegaron temprano, alrededor de 25, eran diputados de Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido Encuentro Social, mientras que aparentemente las bancadas del PRI, PAN y PT no madrugaron. Fue hasta después de tres horas que los diputados lograron salir. Después de las 11 de la mañana, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, y el líder de la bancada morenista, Mario Delgado, se reunieron con siete integrantes de la CENTE en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP, donde también estuvo presente el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. A su llegada a esta reunión con los maestros, el diputado Mario Delgado se mostró confiado en que lograrán votar el dictamen en los próximos días, pero dijo que cada día que pasa es un día más que gana la reforma aprobada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. La discusión se prolongó poco más de tres horas. El diputado Delgado abandonó por otra entrada a las oficinas de la SEP sin aclarar el avance de la discusión. Fue más tarde que Wilbert Santiago, secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22 de la CENTE, aseguró que los diputados no cumplieron el acuerdo de la semana pasada de darles a conocer el detalle del dictamen que votarían. Incluso en la reunión de esta tarde tampoco se les presentó. Sin embargo, los líderes de la CENTE liberaron los accesos de la Cámara de Diputados, pero mantendrán el campamento hasta el jueves. De acuerdo con Genaro Martínez, secretario de Organización, existe la posibilidad de que permitan que las comisiones voten el dictamen el próximo jueves, pero hasta esta noche aún no está definido. Meganoticias TBC, Alejandro Piñón.